...regenera información importante una vez más en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a verlo. Buenas tardes. Me acompaña el secretario general del MAS, Luis Romero. Me acompaña, hasta mi derecha, el secretario general del COPEI, el partido social Cristiano COPEI. Miguel Salazar. Y les habla Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. Lo primero que tengo que decirles es que este acuerdo, que ustedes han escuchado en la lectura que se hizo del mismo hace unos minutos, es producto de un esfuerzo muy intenso. De un esfuerzo que estuvo rodeado de profundas dificultades. muchas presiones, muchas situaciones difíciles, pero que en definitiva, la voluntad inquebrantable y el compromiso democrático y con Venezuela, de los que estamos aquí, en este preciso momento, se impuso para lograr unas condiciones que, si bien no son condiciones óptimas, porque no lo son, por allí nos han acusado de ingenuos. Yo diría que la ingenuidad sería pensar que en algún momento con este gobierno íbamos a obtener condiciones óptimas. Pues bien, si bien no han sido condiciones óptimas, son condiciones que garantizan cabalmente el derecho de los venezolanos a ejercer el voto y que ese voto sea debidamente respetado y contabilizado a favor de la preferencia que el elector haya decidido al momento de emitir el sufragio. Este es un esfuerzo que también, en este momento, pudiera ser incomprendido por muchos venezolanos, ciudadanos de a pie, o por las redes que nos preguntan, pero ustedes creen en ese gobierno, ustedes creen que el gobierno va a cumplir. Nosotros no somos tontos, ni dóciles, ni pendejos. Sabemos a quién tenemos al frente. Sabemos que este es un gobierno tramposo. Sabemos que este es un gobierno que en otras oportunidades ha incumplido los acuerdos. Pero también aquí hay una voluntad y una experticia que va a estar vigilante de que todo lo aquí expuesto se cumpla. Entre estos acuerdos está la exigencia, por parte nuestra del MAS, de COPEI y de Avanzada Progresista, de mantener un monitoreo y un seguimiento permanente de todo lo aquí establecido. Hemos exigido una posposición de la fecha por considerar que unas elecciones del 22 de abril no permiten el desarrollo de una campaña equitativa, equilibrada, no permiten la suficiente información para los ciudadanos, para nuestros electores y los de ellos también. Hemos solicitado y exigido una observación internacional calificada, plena. No para el día de las elecciones o 48 horas antes, eso que llaman el turismo electoral. No. Hemos exigido una observación para todas las etapas del proceso electoral. Nos hemos comunicado oficiosamente con el despacho del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, y le hemos solicitado que las Naciones Unidas activen una delegación para que participen en calidad, más que de acompañamiento o de observación al proceso electoral. Estamos esperando que nos anuncien la disponibilidad del secretario general Antonio Guterres de recibirnos, e iremos en una delegación mixta los representantes del candidato presidente y los representantes del candidato de la esperanza, Henry Falcón, y los partidos que lo apoyan para ir a formalizar la solicitud de manera tal que las Naciones Unidas puedan asumir la observación, la verificación, el seguimiento del proceso electoral, sin que esto signifique que otras organizaciones internacionales puedan posteriormente incorporarse. Hemos solicitado también una reapertura del REP para que los venezolanos, tanto los que vivimos acá en Venezuela como todos aquellos que han tenido que emigrar, muchos de ellos en contra de su voluntad por la circunstancia actual que padece el país, puedan inscribirse. Hemos solicitado equitatividad y equilibrio en los espacios radioeléctricos públicos. En el canal 8, en las emisoras del gobierno, que no son del gobierno, son del Estado, son de todos los venezolanos, hemos exigido equilibrio allí. Hemos exigido eliminar las cadenas presidenciales que tengan matices electorales en el marco de la campaña electoral. Hemos exigido el control férreo de los mecanismos de control social que despliega el gobierno en los procesos electorales, y que los hemos visto últimamente, eso que llaman los puntos rojos, el carnet de la patria. Hemos exigido el control y la limitación de esos puntos de apoyo electoral, por lo menos a una distancia de 200 metros de los centros de votación. Hemos exigido también una reunión permanente de cada uno de los factores políticos por separado y en conjunto con el Plan República. En fin, son muchas las exigencias que hemos hecho y esperamos que en el día de hoy, como nos han informado aquí en el CNE, en directorio se aprueben todas ellas, porque todas responden, todas absolutamente responden al reclamo de la mayoría del país, que quiere votar, es cierto, pero también quiere que le respeten su voto. Esa enorme mayoría de venezolanos que rechaza este gobierno y que anhela un cambio, un país que ya no aguanta más esta terrible tragedia que estamos padeciendo, que quiere salir de Maduro y su gobierno de fasto, pero que no quiere hacerlo haciéndose matar en las calles. La vocación democrática del pueblo venezolano ha sido sistemáticamente puesta a prueba por este gobierno. Y en todas esas oportunidades en que ha sido sometida a los vejámenes, a las provocaciones y a la violencia del gobierno, el pueblo venezolano ha ratificado que rechaza la violencia y que quiere una salida cívica, pacífica, constitucional y electoral. Termino diciendo que esta lucha apenas comienza. Esto es apenas el comienzo del camino de la libertad para Venezuela. No nos vamos a rendir. Votaremos en los campos, votaremos en los barrios, votaremos en las ciudades, votaremos en toda Venezuela, en la Venezuela profunda. Jamás nos rendiremos y estaremos vigilantes de que todos los votos, cada uno de los votos sean respetados. Ese es el compromiso del Movimiento al Socialismo, del Partido Socialcristano Copey, de Avanzada Progresista y de Henry Falcón, el candidato de la esperanza, de la libertad y de la reconciliación de todos los venezolanos. Muchas gracias. Buenos días. Tal y como señalaba Luis Augusto, en representación del Partido Avanzada Progresista, y como lo estamos haciendo Copey y el Movimiento al Socialismo, hoy se ha llegado a un acuerdo sobre lo que genéricamente en Venezuela venimos llamando la necesidad de que existan condiciones electorales que garanticen la participación. Hoy, un documento suscrito por sectores opositores y por un representante del candidato oficialista, someten a consideración del organismo electoral una serie de aspectos que deben ser resueltos esta tarde, tal y como se ha comprometido el organismo electoral, para poder proceder a que se le dé continuidad al proceso electoral. Nosotros queremos destacar, porque Luis Augusto se ha referido ampliamente a los aspectos puntuales del documento, queremos destacar algunas cosas precisas. Primero, que el país pueda registrar que en un tiempo relativamente breve, porque estas negociaciones comenzaron desde el día viernes, se hicieron viernes, sábado, domingo y lunes, y es bueno que el país sepa que en el inicio de las conversaciones también estuvieron presentes partidos que habían asumido la negociación en República Dominicana, y que aquí también se presentaron, y que posteriormente también dejaron de asistir, como lo hicieron en otras oportunidades. Y a pesar de que eso ocurrió, la negociación continuó. ¿Y por qué continuó? Por algo que nosotros hemos venido diciendo hace bastante tiempo. Aquí se venía haciendo un proceso de negociación, donde solamente participaba un sector de la MUC y el gobierno. Y habíamos dicho que los dos no sumaban la representación de los venezolanos. Que era necesario que allí estuviesen otros factores políticos, otros factores de la sociedad venezolana, que pudieran aterrizar en un encuentro de soluciones, de alternativas, como finalmente en este documento se produce. Si ustedes revisan este documento, este documento es casi absolutamente similar a lo que se viene discutiendo, o se discutió en República Dominicana. Y las precisiones que se dieron en este caso en relación a la fecha. Nosotros hemos logrado algo que esta tarde va a ponderar el organismo electoral, que es que finalmente vamos a tener una fecha que permita hacer una campaña electoral presidencial que se exprese en términos de lo que es el país. Vamos también a poder tener la posibilidad de que de aquí a 90 días, el plan que ha desarrollado el oficialismo, que es dividir a los sectores del país entre participacionistas y abstencionistas, ese plan no dé resultados. Los amigos que están en el campo del abstencionismo tienen 90 días para reflexionar sobre lo que significa ese error que ya en el pasado se ha cometido en Venezuela. Nosotros llamamos de la manera más amplia, de la manera más democrática, a que aquellos que han ponderado que el camino es no participar, que el camino es abstenerse, que revisen su conducta y que la revisen a partir de las nuevas realidades que están presentes. Hay un candidato opositor que se llama Henry Falcón, que cuenta con el respaldo de tres importantes partidos políticos y con respaldo de importantes sectores de la sociedad venezolana. Ese candidato va a llegar hasta el final. Vamos a dar la pelea en cada uno de los escenarios que haya que darlo. Y para eso es necesario que cada ciudadano venezolano, porque esto no es una responsabilidad de los partidos políticos o de los políticos, esta es una responsabilidad de cada ciudadano venezolano, el tener que asumir qué conducta tener ese día. Me quedo en mi casa mirando para el techo o participo ese día de una solución que es posible que permita que efectivamente el país pueda construir una salida democrática, una salida plural, una salida en la cual podamos caber todos los venezolanos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, en este momento en Venezuela hay la posibilidad de efectivamente construir un nuevo país, un país que tenga un nuevo gobierno encabezado por los sectores democráticos y los sectores sociales que acompañen la candidatura de Henry Falcón y un país que tenga una nueva oposición encabezada por Maduro, porque esa nueva oposición encabezada por Maduro es la que nosotros podemos, entre todos los venezolanos, resolver para que este país tenga un destino distinto. Nosotros, desde la firma de este acuerdo, que es un escenario entre tantos de combates políticos y de luchas políticas, llamamos a todos los venezolanos, a los que están en el campo democrático, a los que están en el campo del oficialismo, a los que tienen en este momento la idea de que no se debe votar, a que reflexionemos y construyamos a lo largo de estos 90 años una nueva alternativa. 90 días, pero una nueva alternativa. Muchas gracias. 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 La democracia, las posibilidades de participación, el equilibrio de los organismos electorales, el tiempo de convocatoria se haga de una manera absolutamente equilibrada. Nosotros hemos dicho que estamos proponiendo que se haga en mayo y que en mayo serían 90 días, no de campaña oficial, porque no sabemos cuánto tiempo sería la campaña. Para la fecha de abril, supuestamente la campaña es de 15 días. Habría que preguntarse en qué país del mundo hay una campaña electoral presidencial que dure 15 días. Ese es uno de los primeros problemas que están aquí planteados. Cuando se convoca a unas elecciones en un tiempo tan breve, evidentemente la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer las proposiciones, puedan debatir, puedan discutir, no existe. Y entonces lo que existe es la posibilidad de que el ventajismo se imponga. Nosotros lo hemos dicho. En Venezuela nunca ha habido condiciones perfectas. Ha habido momentos electorales a lo largo de toda nuestra historia donde esas condiciones han tenido distintas alternativas. Nuevamente en este caso estamos tratando de conseguir, como lo dice el documento, un conjunto de precisiones que son mejores que lo que hoy existe. Si este documento lo implementa el organismo electoral a partir de los acuerdos que están expresados allí, tomados por los sectores que nos están proponiendo, una parte es el oficialismo, otra parte somos los proponentes de la candidatura de Falcón, evidentemente amaneceremos mañana en una situación distinta de lo que significa el proceso electoral venezolano. Y todos aquellos que piensan que las condiciones no son suficientes, tendrán en sus manos las posibilidades claras de poder participar en unos términos que no son absolutamente todos los que quisiéramos, pero creo que eso no existe en ninguna parte del mundo. La lucha por las condiciones nos tiene que llevar a perseverar en ellas y la única manera de perseverar en ellas es garantizando la participación y eso es lo que plantea este documento. ¿Presiones de quién? Fíjate, para nadie es un secreto que en este país la inmensa mayoría de los venezolanos, y así lo recogen todas las encuestas, quieren salir del gobierno. Cuando digo todas las encuestas son todas, o por lo menos todas las conocidas, Mercanálisis, Datanálisis, IVAT, Consultores 21, establecen unos niveles de interés, no sé si ese es el término técnico adecuado, pero en todo caso recogen una intención de participar cercano al 70% de los venezolanos. Es decir, que de cada 10 venezolanos, 7 estarían dispuestos a ir a votar. Pero al mismo tiempo esas encuestas recogen que 8 de cada 10 venezolanos rechazan este gobierno. Bueno, aún en ese escenario existen sectores indudablemente minoritarios que promueven la abstención. No solamente nacionales, sino internacionales. Y a esas son las presiones a las cuales yo me refiero. Ustedes solamente tienen que revisar las redes para que vean la situación, o digamos la cantidad de insultos, de descalificativos, frente a los cuales estamos siendo víctimas aquellos que estamos defendiendo por convicción el derecho que tienen los venezolanos de resolver sus problemas y de salir de este gobierno por la vía electoral. A esos son los sectores a los que yo me refiero. Sectores muy poderosos, con mucho dinero, tanto nacionales como extranjeros, que están en contra del ejercicio del voto. A esos sectores me refiero. Señor Romero, para preguntarle, luego de la inscripción de la candidatura de Henry Falcón, la mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado donde rechazan esta inscripción y quisiera conocer cuál es el estatus de avanzada progresista dentro de la mesa de la Unidad Democrática, entendiendo además que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional es Julio César Reyes, quien milita en avanzada progresista. La otra pregunta también sería con respecto a este acuerdo que fue firmado por estas tres coaliciones políticas con el gobierno y el tema de la observación internacional. La ONU había hablado de que necesita aproximadamente 90 días para constituir una misión electoral, ya que no han servido como observadores en otras elecciones. Esos tiempos dan porque se refería más o menos entre finales de mayo y principios de junio. Y quiero saber si ustedes propusieron en esa segunda quincena de mayo alguna fecha en específico, que son o domingo 20 de mayo o domingo 27 de mayo. Bueno, fíjate, con respecto al tema de la MUT y avanzada progresista, es cierto, nosotros participamos en la mesa de la Unidad durante mucho tiempo. Fuimos coherentes, consistentes, solidarios con la mesa de la Unidad. En la medida en que nos dieron oportunidad de participar y debatir y nuestra voz fue escuchada, asumíamos y acatábamos la decisión de la mayoría. Muchas veces en desacuerdo, por cierto, pero entendíamos que era un cuerpo colegiado y que había que asumir la decisión de la mayoría. Pero, cuando un cuerpo colegiado es reducido, confiscado, por sólo una parte de los partidos que la conforman, pues hasta ahí llegó nuestro compromiso con la mesa de la Unidad. Yo quiero decir, responsablemente, que tenemos conocimiento de que en buena parte de la dirigencia de esos partidos, de la dirigencia media, sobre todo, y en las bases de esos partidos que hoy están convocando a la abstención, aunque ellos se empeñan en hablar de la no participación, pero bueno, no es un problema semántico, es un problema político. No participar es lo mismo que abstenerse. Buena parte de esos partidos tienen una discusión interesante en sus bases y en sus cuadros medios. Y en algunos casos, por supuesto, no voy a decir los nombres por respeto, nos han llamado a manifestar su solidaridad con nosotros y su acuerdo en cuanto a que de esto tenemos que salir con votos, que somos mayoría y que podemos derrotar al gobierno. Para terminar de decir, por allí salieron algunos voceros de la unidad, pero más que de la unidad del G4, planteando que nos expulsaban de la MUD. Yo sobre eso no voy a caer en provocaciones, solamente tengo que decir que es muy difícil que nos expulsen de algo que hace tiempo que dejó existir. Con respecto a la fecha, ¿hay alguna propuesta desde Avanzada Progresista, COPEI o el MAS con respecto a la fecha en esta segunda quincena de mayo? Nosotros hemos propuesto 20 de mayo o 27 de mayo, preferiblemente 27 de mayo. Porque en la medida en que haya más tiempo, pues para nosotros será mucho mejor, tendremos más oportunidades de recorrer el país y de entrar en contacto con cada uno de esos venezolanos que está esperando un mensaje de esperanza, que está esperando un mensaje de redención, que le digan, que lo oriente, que lo dirijan, porque de eso se trata el liderazgo, de convencer, de dirigir, para que nos acompañen en esta cruzada para devolverle la libertad, la prosperidad y el progreso a Venezuela. ¿Alguien más? Escuchamos entonces la participación del representante del Partido Avanzada Progresista, partido que ha inscrito la candidatura de Henry Falcón Fuentes ante el Consejo Nacional Electoral como candidato presidencial en los comisos que se realizarán, tal como se anunciaba el día de hoy, la segunda quincena del mes de mayo. También lo hemos planteado y el acuerdo está planteado. La reapertura del REP, un lapso para postular en el caso de... porque se ha planteado además que se realicen las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones vencidas de los consejos legislativos regionales y de los consejos municipales. Hasta ahora, hoy se cierra a las 12 de la noche el lapso para postular candidatos a la presidencia de la República. De manera que es obvio que habrá que plantearse un lapso para postulación a los consejos legislativos y a los consejos municipales. Eso está dentro de nuestras exigencias. Así como también está la reapertura del REP, tanto en Venezuela como en el exterior, para que todos aquellos venezolanos que quieran participar puedan hacerlo y puedan votar. Con respecto a la observación internacional, que me faltó que me respondiera a esa pregunta con respecto a la ONU, que la ONU en algún momento dijo además que no había recibido una invitación formal por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta invitación, ustedes están en conocimiento si ya se giró y que ellos habían hablado de la constitución de esta misión electoral y si los tiempos a juicio de ustedes consideran que dan. El CNE envió una solicitud a las Naciones Unidas. No habían obtenido respuesta. Tenemos información oficiosa según la cual la ONU lo que estaba esperando era que los partidos de oposición se pusiesen de acuerdo y también solicitaran la observación. Como eso ya se produjo, vamos a concurrir a la audiencia con el Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York y allá abordaremos todo el tema de los lapsos de la observación, de la calidad de la observación, de la profundidad y la habilitación de la observación. Sí, pero señor Romero, yo quiero una precisión porque hay muchos detalles técnicos que quedan como en el aire y que yo no sé si ustedes o han mantenido reuniones con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, el registro electoral cerró ya y de hecho la auditoría se realizó el pasado lunes 26 y para este lunes 5 de marzo estaba prevista la publicación del registro definitivo. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Entendiendo que al extenderse la fecha para la elección presidencial pues se modificarían también estas auditorías, se va a volver a hacer una auditoría del registro electoral. ¿Cómo va a ser ese funcionamiento? Porque la misión de la ONU debería incluso, siendo la fecha, la segunda quincena de mayo, estar llegando por ejemplo la semana que viene. Mientras haya voluntad política, todo el tema reglamentario puede revisarse. Si es necesario reabrir el REP, se abrirá. Si es necesario reabrir los lapsos para postulaciones, se abrirá. Si es necesario hacer unos ajustes que garanticen el ejercicio del voto de una manera mucho más plural, horizontal y democrática, se hará o por lo menos, nosotros así, lo vamos a exigir. El problema es que no se han inscrito otros candidatos. Bueno, hay otros candidatos, pero del caso de los quienes solicitaron primarias en su momento, tienen chance hasta hoy a las 12 de la noche. Cuando lleguemos a ese puente, vemos cómo lo abordamos, esperemos a ver si se inscriben. Listo. Gracias. Escuchamos entonces las declaraciones de los representantes de los partidos de oposición. Felipe Mujica, Secretario General del MAS, Miguel Salazar, Secretario General del Partido COPEI, y Luis Romero, Secretario General de Avanzada Progresista. Ellos explicaban cómo fue logrado este acuerdo histórico firmado hoy con el gobierno, representado el gobierno en la persona de Jorge Rodríguez Gómez. Recordemos, este acuerdo contempla correr la fecha de las elecciones presidenciales para la segunda quincena del mes de mayo. De igual manera, durante este proceso comunicial, serán elegidos los legisladores estadales y también los concejales municipales. Esta es la información que tenemos desde el Consejo Nacional Electoral acá en Plaza Caraque. Con ella, regresamos a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.